Bueno, pues muy buenos días. Vamos a dar inicio al curso rápido de modelado 3D con enfoque a impresión 3D. Ahorita vamos a partir de uno de los softwares de ingeniería más básicos, más importantes, que es el SOLIDWORKS en la versión 2020. Entonces vamos a empezar. Esta es la interfaz de SOLIDWORKS 2020. Y solo para ponernos en contexto, vamos a dibujar esta pieza como primera pieza. Es una pieza muy, muy sencilla, muy fácil de modelar. Y pues vamos a encontrar algunas herramientas para poderlo hacer. Primero muy elementales y después lo iremos haciendo un poco más rápido. Entonces esta es la pieza. Vamos a revisarla un poquito. Aquí dice que las dimensiones están en pulgadas. Todos estos que se ven están en pulgadas. Esta es una vista de corte a esta altura. Esta es la vista de corte y se puede ver que aquí hay un barreno. Aquí hay otro barreno pasado, aquí hay otro barreno pasado y hay una cavidad aquí adentro. Entonces la pieza en isométrico se ve de esta forma. Y pues ya, hay algunos otros detalles que igual y los podemos incorporar, que es que la pieza es de aluminio 6061. Ok, entonces vamos a partir. Voy a mover este por un lado solo para ir viendo las dimensiones. Porque lo que nos importa más son las herramientas. Entonces partimos de un nuevo dibujo y vamos a seleccionar, perdón, partimos de un archivo nuevo y seleccionamos nueva pieza. Entonces doble clic ahí y bueno, pues se va abriendo entonces la interfaz. Como ustedes van viendo aquí, se ve la parte del UCS en la esquina inferior izquierda. Y podemos ver ahí las coordenadas, cuál es la dirección X, Y y Z. Entonces con el scroll, presionando el scroll de mi mouse, yo puedo estar haciendo una rotación de estas referencias. Y aquí también tengo mis planos. Mis planos los voy a hacer visibles solamente para poderlo orientar un poquito mejor. Para este ejercicio lo hago visible dándole clic y le selecciono el ojo. Ahora me dice ocultar, pero originalmente me decía mostrar. Y nuevamente aquí puedo ir haciendo una rotación de la pieza. Que ahorita no hay nada, pero estos son los planos de trabajo. Y podemos ir viendo hacia dónde está la referencia en alzado, en la vista lateral y en la vista de planta. Este no es un curso de dibujo como tal, entonces no es la intención hablar cuál es la vista de planta, y cuál es el alzado y cuál es la lateral, pero básicamente es como para podernos orientar un poquito mejor. Ok, entonces los voy a ocultar nuevamente. Vamos a ocultarlos, ahí están ocultos. No desaparecieron, solamente no están en este momento en la pantalla, pero ahí siguen existiendo. Los planos existen, entonces vamos a partir entonces de croquis y vamos a dibujar. Bueno, antes de dibujar quisiera tocar este tema. Disculpen si voy rápido, yo no soy muy solemne, yo me voy generalmente al grano. Y de pronto se me olvida que en los cursos de este tipo pues tengo que explicar un poquito más. Entonces, todas estas pestañas, si le doy clic derecho me aparecen pues algunas opciones que yo puedo ir ajustando según mis necesidades. Si quiero que aparezca la pestaña de superficies, de chapa, de datos, etcétera, etcétera. Yo puedo ir aquí personalizando mi interfaz. Entonces aquí si me aparecen por ejemplo unas pestañas que yo necesite, le puedo poner superficies y ya me va a aparecer aquí. Y así aparecieron todas estas de aquí. Entonces las básicas, las que son elementales, es la de croquis, que es para dibujos en dos dimensiones. Esto dibuja generalmente sobre planos, también se pueden hacer croquis en el espacio, pero es para dibujar sobre planos, para hacer trazos, con líneas, con círculos, con todo lo que se ve aquí. Y la pestaña de operaciones, que son las elementales, que es para hacer volúmenes. Con esto tenemos, extruimos las bases, revoluciones y estas pestañas de aquí o estas opciones que van a ir apareciendo conforme vaya teniendo más información en mi dibujo. Entonces me voy a partir para poder hacer esta pieza. Voy a partir de la vista planta y voy a hacer la base. Y luego le voy a dar volumen extruyéndolo hacia arriba. Entonces vamos a partir con croquis, selecciono croquis nuevo y voy a seleccionar. Me pregunta el software, ¿en dónde quieres hacer tu croquis? Porque todavía no tengo nada y le digo, ok, lo quiero hacer en el plano planta. Entonces selecciono el plano planta y se hace normal a mi pantalla. Entonces aquí se ve que ya tengo una orientación en el plano XZ y aquí me parece un pequeño eje coordenado. Este eje coordenado solamente funciona para el croquis. Entonces lo único que se puede proyectar aquí es el origen. Este punto de aquí es el origen y este va a ser igual. La proyección del origen va a ser igual en todos los planos de dibujo. Pero lo que sí cambia es la X y la Y del dibujo, que es diferente a la X y la Y del modelo, del modelo 3D. Entonces la X y la Y del dibujo es esta, que es X la flecha chiquita y Y la flecha grande. Vamos a partir entonces de ese entendimiento y vamos a dibujar nuestro modelo. Entonces voy a seleccionar un rectángulo diferente a este rectángulo de esquina y lo voy a hacer un rectángulo de centro, para yo mantener mi origen al centro de mi pieza. Esto con el objeto de hacerlo más ordenado, no por otra cosa más que por eso. Entonces voy a hacer un rectángulo haciéndole clic al centro y luego clic acá, en una orilla. Y de hecho si me fijo aquí, me aparecen las opciones. Yo utilicé este tipo de rectángulo. El número 1 es un clic en el centro, el número 2 es un clic en una de las esquinas. Y así como esto, pues hay otro tipo de rectángulo. Yo, repito, estuve haciendo un rectángulo de centro. Ok. Ya que tengo rectángulo de centro, con la tecla Escape, presiono Escape y se sale de la opción de dibujar rectángulo. Ahora lo que voy a hacer es darle las dimensiones. Les reviso. Las dimensiones de la base son 5.75 pulgadas por 8.375 pulgadas y con un redondeo de 1.5 pulgadas. Entonces, aquí mismo en la pestaña de croquis busco cota inteligente. Cota inteligente y lo que voy a seleccionar es este lado de aquí. Va a medir 8.375 y N, porque repito que estaba en pulgadas. Y este de acá va a medir 5.75 y N. Tengo que poner Y N, porque si yo me fijo en la esquina inferior, me dice, inferior derecha, me dice mi dibujo que está en dimensiones originalmente de milímetros. Milímetros. Está en las dimensiones MMGS, milímetro gramo segundo. Para yo cambiarlo a pulgadas, tengo que seleccionar aquí y le voy a cambiar a sistema IPS. Ok, entonces de pulgadas, libras, segundo. Entonces, selecciono IPS. Me va a sacar de mi croquis. Me va a sacar de mi croquis. Ahora se hizo gris. Le voy a dar doble clic en las líneas para que vuelva a entrar a mi croquis y ya me aparecen las dimensiones en pulgadas. Ok. Entonces, aquí ya está. Dimensiones en pulgadas. Ok. Ahora me falta el redondeo. Redondeo voy a utilizar esta opción de aquí. Y voy a darle clic en estas esquinas que son las que voy a redondear. Estas esquinas. Si recuerdan bien el dibujo, el redondeo de las esquinas será de 1.5 pulgadas. Aquí le cambio el valor. Enter. Y listo. Aquí me da una vista preliminar. Este es el redondeo de 1.5 pulgadas. Y selecciono aceptar o la tecla Enter. Selecciono clic aquí. Y ahí está. Aceptar. Aplicado el redondeo. Ok. Listo. Entonces, vuelvo a seleccionar aceptar. Ya salió de la herramienta redondeo. Y ahora lo que vamos a hacer es. Vamos a darle una extrucción. Hacia arriba de 1.3125. Regreso al dibujo. Aquí está. 1.3125 hacia arriba. Ok. Lo estoy haciendo hacia arriba para mantener el origen en este punto. Y en este punto. La proyección va a ser. En este plano se va a ver aquí el origen. Y en este plano se va a ver aquí el origen. Entonces, yo dibujé esta base. Lo voy a hacer hacia arriba la extrusión. Entonces, listo. Ahora sí. Me voy a operaciones. Y le doy extruir base. Ok. Le voy a dar extruir base. Y me va a preguntar. ¿Qué tanto la quieres extruir? Le voy a dar 1.3125 pulgadas. Ok. Doy enter. Y aquí me aparece en amarillo la vista preliminar. Listo. Le voy a dar entonces a aceptar. Esta es la base de mi modelo. Ok. Listo. Lo que sigue entonces es. Vamos a poner la parte de en medio. La parte de aquí. La parte alzada. Y para eso vamos a hacer nuevamente un croquis. Entonces, selecciono croquis. Y le doy nuevamente en croquis. Esta vez ya no me aparecen los planos. Ya no me dice en dónde lo quieres dibujar. Porque ya tengo planos. Los puedo buscar yo también, por supuesto. Aquí están. Aquí adentro están. Pero ya Solidworks me dice. ¿Dónde lo quieres dibujar? ¿En qué plano? Pero yo ya tengo planos nuevos con esta pieza que hice. Que estos también son planos. Y voy a seleccionar este plano de aquí. Ok. Entonces, ahí está nuevamente el origen. La proyección del origen. Y los ejes XY del dibujo. Y para poderlo hacer normal a mi pantalla. Vamos a seleccionar este cubito. Y selecciono la cara que yo quiero ver. Normal a mi pantalla. Pum. Ahí está. Entonces, ahí está. Normal a mi pantalla. Vamos a dibujar entonces aquí arriba. Un círculo con la herramienta círculo de centro. Selecciono un clic. Y selecciono otro clic. ¿Vale? ¿Cuánto medía? Vamos a ver. El dibujo mide. 4.125 de diámetro. De diámetro. Ok. Entonces, vamos a hacerlo. Nos vamos a dar cota inteligente. Le selecciono aquí. Un clic aquí con cota inteligente. Un clic más afuera para que se seleccione. Para terminar la cota. Y le voy a decir 4.125 pulgadas. Le doy enter. Y ya. Aquí me aparece el redondeo. Porque lo tengo a dos dígitos. ¿Sale? Pero si yo le doy clic aquí. Me sigue diciendo que es 4.125. Es un tema de visualización. Ok. Entonces, ya que está eso. Lo vamos a extruir hacia arriba. Nuevamente hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, ¿cuánto le vamos a hacer? No tenemos la cota directa. Pero sabemos que mide el total. 2.625. Desde abajo. Hasta arriba. Ok. 2.625. Entonces, hay varias opciones que yo puedo hacer. Ok. La primera. Lo voy a hacer de la primera opción. Es. Le voy a dar un extruir. Y le voy a decir desde. Aquí me dice originalmente desde el plano del croquis. Que recordemos que el plano del croquis es esta cara de la pieza. Le voy a cambiar a desde una superficie. ¿Desde cuál superficie? Me pregunta. Le digo desde la de aquí abajo. Pum. Ahí está. Ahora sí. ¿Cuánto le vas a extruir? Recordemos el dibujo. La extrusión es 2.625 desde acá. Ok. Entonces, extruir. ¿Cuánto? 2.625 pulgadas. Le doy enter. Me aparece la visualización previa. Y le doy aceptar. Ok. Esa es una de las opciones. Voy a borrar esa operación. Le voy a dar la selección. Le voy a dar suprimir. Y me aparece nuevamente ahí el círculo. Ok. Doble clic para que me deje editar el círculo. Y voy a regresar antes de hacer la extrusión para poder hacer otra forma. Entonces, nuevamente me voy a operaciones. Le doy extruir base. Y si yo recuerdo bien, tengo aquí 2.625 desde acá. Pero también tengo esta cota que mide 1.3125 desde la base. Entonces, yo puedo hacer una operación matemática. Y lo que mide esta altura es 2.625 menos 1.3125. Y me va a dar la diferencia que es esto de aquí. Entonces, así lo puedo hacer. Entonces, selecciono en esta parte donde voy a dar la longitud o el volumen de extrucción. Le voy a dar 2 puntos... Uy, caray. Otra vez. 2.625 menos 1.3125. Ahí le pongo la operación algebraica en este campo. Y le doy enter. Ya sabemos que es pulgadas porque acá le cambiamos a pulgadas. Si no, me estaré diciendo que fuera por default en milímetros. Y tenemos que darle esta operación y luego IN. Que no es el caso. Entonces, la diferencia es 1.3125. Que es prácticamente el doble del 1.3125. De hecho, es el doble. 1.3125. Le doy enter. Oh, caray. 1.3125. Le doy enter. Y ahí está. Es el mismo resultado. Solamente cambia la forma en la que yo dibujé esta parte de aquí. ¿Sale? Vamos a ver. ¿Qué sigue? Lo que sigue es... Vamos a hacer esta forma de aquí abajo. Este es un círculo de diámetro 3 pulgadas y profundidad 2.125 pulgadas. ¿Ok? Entonces, para hacer ese círculo voy a rotar con mi scroll. Si no tienen ustedes un mouse externo, pueden usar las flechas del teclado. Las flechas del teclado y también les permite girar el modelo. Entonces, ahora sí. Voy a seleccionar... Voy a buscar la cara de aquí abajo. Voy a seleccionar croquis. Y nuevamente croquis. Esta primera opción de aquí. Croquis de acá. Y selecciono... ¡Pum! Este de aquí. ¿Vale? Entonces, ya estoy trabajando en este plano de croquis. Para poder hacerlo nuevamente normal a mi pantalla, seleccionan esta opción. Esta opción. Y le dicen... Esta es la cara que yo quiero ver. ¿Ok? ¡Pum! Ahí está. ¿Ok? Nótese que aquí está hacia abajo el eje Y. Y del croquis y X del croquis a la izquierda. ¿Ok? Es decir, está al revés. No nos afecta para nada en este momento porque vamos a hacer un círculo. Entonces, lo vamos a dejar así. Vamos a seleccionar entonces este centro, que es el origen. Y vamos a seleccionar entonces nuevamente croquis, círculo, dibujamos el círculo, cota inteligente para darle una opción, una dimensión. Y si recuerdan bien, el diámetro del círculo era 3 pulgadas. ¿Ok? Bueno, entonces ahí está el diámetro del barreno. Este de aquí. Ahora, ¿cuál profundidad tenía? Aquí la tenemos. 2.125. 2 y 1 y 2.125. Entonces, seleccionamos nuevamente operaciones. Nos vamos en esta ocasión a extruir corte. ¿Ok? Si ustedes se fijan bien, los iconos nos aparece una parte más azul. La parte azul es la parte que se hace con ese clic, con esa operación. Entonces, aquí nos dice un corte de revolución. Y aquí nos aparece azul las caras internas de ese huequito. Entonces, yo le puedo dar aquí, extruir corte. Y me dice, órale, ¿cuánto quieres extruir? Y yo aquí le voy a decir. Ahí veo una vista previa y le digo, lo que quiero extruir es 2.125. Le doy enter y le doy enter. ¿Ok? Ahí está el hueco. No es un hueco completamente pasado. ¿Ok? Vamos a hacer el hueco. Ya casi terminamos la pieza. Está muy sencilla. Vamos a hacer de una vez este hueco de acá. ¿Ok? Entonces, nuevamente croquis. Nuevamente croquis. Y me pregunta el plano. Le digo, este de aquí. ¿Ok? Nuevamente aquí. Y nuevamente acá. ¿Sale? Ahora vamos a dibujar aquí un círculo. Y vamos a revisar el plano de cuánto es el círculo. El círculo va a medir 2.125 de diámetro. Y va a pasar hasta que llegue a la otra parte de la pieza. ¿Ok? Entonces, le vamos a dar una cota inteligente. Seleccionamos cota inteligente. Nuevamente clica aquí. Clica acá. Y le digo 2.125 pulgadas de diámetro. Ya que tenemos eso entonces. Vamos a decirle. Vamos a decirle en operaciones nuevamente. Que recordemos que es para trabajar ya con volúmenes. Y seleccionamos nuevamente extruir corte. Podemos decirle aquí. Podemos decirle quiero que extruyas esta partecita de aquí. Que es la diferencia de esto menos esto. Pero lo recomendable es que de una vez nos aseguremos de que la pieza pase por todo. Podemos usar las dos opciones. Pero siempre es mejor que si nos tenemos que asegurar de que la pieza pase por todo. La configuremos a por todo. Enseguida explico por qué. Entonces, le voy a dar aquí desde el plano de croquis. Y la dirección 1 es hacia abajo. Ahí nos dice la flecha hacia donde va. Y la dimensión aquí le voy a cambiar por todo. Por todo. Entonces, hasta acá termina la pieza. Hasta allá termina el corte. Obviamente no va a cortar nada acá. Porque ya está cortado. Pero si nos hace por todo. ¿Por qué es importante esta opción? En este caso. Porque si nosotros cambiamos. Vamos a cambiar por ejemplo la dimensión de esta extrucción. Si yo le digo. Híjole, ¿sabes que me equivoqué? Voy a cambiar esta dimensión de la pieza. Ya no quiero que mida 1.131. Ya quiero que mida 5 pulgadas. Y es una mucho más larga. Ahora es una pieza más larga. La diferencia. Es que como yo le puse por todo. El barreno se ajustó completamente a la longitud total de la pieza. Y no nada más la profundidad del corte. ¿Sale? Entonces para que tengamos eso en mente. Le voy a poner control Z. Para regresar a la posición original. Y ya que así acabamos la pieza. Nos faltan los dos barrenos de acá. Y los redondeos. Entonces. Para hacer los barrenos. Nuevamente me voy a meter en croquis. Nuevamente croquis. Nuevamente círculo. Y le voy a seleccionar en este plano. ¿Ok? Ahí me aparece nuevamente el UCS. El origen. Y nuevamente aquí. Y nuevamente acá. ¿Ok? Ahí va. Lo bueno de que estos ejercicios sean en video. Es que los pueden pausar. Y regresar las veces que sean. Así que por eso también procuro ir un poco más rápido. Ok. Entonces. Voy a seleccionar el círculo. Si yo. Si yo. En este plano dibujo el círculo. Y me acerco al origen. Y me voy haciendo hacia un lado. Me dice ahí la referencia. Mira. Ahí estás alineado. ¿Ok? Ahí estás alineado. Entonces le hago un clic por acá. Y otro clic por acá. ¿Ok? Ahí dibujé un círculo. Este círculo. Si ustedes se han dado cuenta. Y han puesto mucha atención. Es de color azul. Pero cuando yo tengo un croquis. Completamente referenciado. Es de color negro. ¿Ok? Que se entiende esto. Que es de color azul. Porque puedo mover. El centro es azul. Entonces lo puedo mover. De posición. ¿Ok? Y el diámetro es azul. O la circunferencia es azul. Porque yo puedo también cambiar. Las medidas de ese diámetro. ¿Ok? Entonces. Para yo posicionarlo correctamente. Es. Bueno. Primero tener el cuidado. Aquí. Clic. Ahí más o menos. Me lo acomoda. No me lo engancha. Nada más me lo sugiere. ¿Ok? Entonces. Que va por ahí. Alineado al centro. Entonces. Lo primero que hay que hacer. Ya sabemos es. Cambiar el tamaño del círculo. Y el círculo lo vamos a cambiar. A un tamaño de barreno. Que es de 1.125. ¿Ok? Vamos a revisar. Son estos círculos de aquí. Y el diámetro es de 1.125. Sale. Entonces. El círculo sigue siendo azul. Ya no puede cambiar de diámetro. De. De. Del tamaño del círculo. Porque ya tiene la medida. Ya se la restringí. Pero sigue siendo azul. Porque todavía puede cambiar su posición. Entonces. Recordemos que hay dos tipos de cotas. Que es. Cotas de posición. Y cotas de situación o dimensión. Es decir. Esto ya tiene restringido su dimensión. Pero no necesariamente su posición. Si yo lo engancho aquí. El círculo va a cambiar a color negro. ¿Ok? Porque ya le estoy diciendo dónde es. Y ya no se va a mover. Pero. Aquí sí necesito decirle. Entonces. Lo primero que voy a hacer es. Selecciono este centro. Y con la tecla control. La presiono control en el teclado. Y también selecciono este de acá. Para que no se deseleccione este. O como presionar control. Y selecciono el origen. Y me dice. Ok. De esas dos cosas que seleccionaste. ¿Qué propiedades quieres ponerle? Ah mira. Quiero que sean horizontales entre sí. ¿Ok? Quiero que esos dos puntos sean. Horizontales. Ya se las active. ¿Ok? Ya se las active. Que sean horizontales. Entonces. Con eso yo intento mover hacia arriba y hacia abajo el círculo. Pero no se puede. Porque las propiedades ahora es de que sean horizontales entre sí. De hecho aquí se alcanza a ver. El circulito. Perdón. El cuadrito de color verde con una línea acostada. Recordemos aquí que horizontal es todo lo que está a través del eje X. O a lo largo de X. Y vertical a lo largo de Y. Es importante entender que es X y Y. Del origen. ¿Ok? Del origen del croquis. Porque siendo estrictos. Y aquí sí ya está para otro lado. Estamos en el plano XZ. ¿Sale? Entonces ya tengo eso. Nuevamente entonces le voy a dar una posición. Y le digo. Una dimensión. Una cota inteligente de aquí. Acá. Clic en un lado. Clic en el otro. Y le voy a decir que va a medir. Vamos a ver. Vamos a ver el croquis de acá para acá. Tenemos distancia entre barrenos de 6 pulgadas. ¿Ok? Entonces le vamos a poner. ¿Cuánto es la mitad de 6? Pues 3. Le ponemos 3. Enter. Ahí está. Ya tiene la posición. ¿Sale? Bueno. Ahí ya tenemos la posición y la dimensión de este círculo. Y por supuesto cambia el color negro. Podemos. Hacer. Nuevamente el círculo del otro lado. Pero como la idea es avanzar con herramientas nuevas. Entonces lo que voy a hacer es. Una línea. ¿Ok? Si yo selecciono en este triangulito de aquí. Me dice. ¿Qué tipo de línea quieres? Le digo que quiero una línea constructiva. Es una línea que solamente me va a servir. Para hacer trazos. Solamente para hacer trazos de referencia. Entonces. Voy a dibujar una línea del origen. Hacia arriba. Y me aparece esa línea ahí. Casi de color negro. Menos el puntito azul. Porque ese tiene. Todavía lo puedo mover. Lo voy a dejar por ahí nomás. No importa mucho en donde esté. Solamente que sea vertical. Hacia arriba o hacia abajo. Ok. Entonces. Ahora sí. Con esta línea voy a hacer un espejo. Y de aquí. Me lo va a copiar para acá. Todo lo demás. ¿Sale? Entonces. Voy a utilizar nuevamente dentro de la pestaña croquis. Busco, 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 busco. Crear simetría de entidades. Y esta es la opción espejo. Selecciono. Crear simetría de entidades. Y recordemos que del lado izquierdo. Si ustedes se han fijado. Siempre me aparecen las propiedades de lo que estoy haciendo. Entonces. En donde dice opciones. Dice entidades para hacer simetría. ¿Qué es lo que voy a copiar? Esto. ¿Sale? Ahora me dice. ¿Con respecto a qué? Selecciono aquí el círculo. Digo perdón. El recuadro blanco. Para que se haga azul. Le digo. Con respecto a esto. ¿Sale? Y ahora sí. Me dice. Este arco con respecto a esto. Y le vas a dar copiar. Ahí está. Y le doy aceptar. Ahí está. Esto es una copia de este. De modo que si yo cambio. Este valor de 1.125 por 3 pulgadas. El otro se va a copiar. ¿Sale? Y así para cada una de las características. ¿Sale? Es importante entender eso. Lo doy control Z para regresarme a donde estaba. Y ahora sí. Yo tengo estos círculos. Y si recordamos bien. ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente es. Operaciones. Extruir corte. Y le vamos a dar nuevamente por todo. Para limpiar nuestros dibujos. Para asegurarnos de que aunque esta cosa mida más. Este siempre va a medir por todo. Le voy a dar a aceptar. Y ya tenemos la pieza casi terminada. ¿Qué nos falta? Nos faltan los redondeos y el material. ¿Ok? Entonces los redondeos. Dejen ver cuánto están. ¿Cuánto están? ¿Cuánto están? Hay un redondeo. ¿No aparecen los carajos redondeos o qué? ¿Dónde andan? Aquí está. Nota. Todos los redondeos a un cuarto. A 0.25 pulgadas. ¿Sale? Híjole. Disculpen. Disculpen. No me acordaba dónde estaban. Listo. Entonces. Voy a meterme en la pestaña de operaciones. Y como voy a hacer una modificación de un volumen. Entonces tiene que ser en operaciones. No en croquis. En operaciones. Y busco aquí redondeo. Ahí está. Esta es la opción. Le pico aquí y redondeo. Listo. Entonces redondeo. ¿Cuáles son las aristas que vamos a redondear? Bueno. Yo acá en la otra pantalla estoy viendo el dibujo. Entonces yo ya sé que es esta de aquí. Es esta de aquí. Es de aquí adentro. De aquí adentro. De aquí adentro. Es esta de acá. Y este filito de acá. ¿Ok? Ahorita está a un valor de punto 1 pulgadas. Lo voy a cambiar a 0.25. 0.25. Le doy enter para que me dé la vista previa. Y parece que sí son todos. ¿Sale? Entonces. Listo. Le damos enter. Y con eso tenemos nuestra pieza. Final. Ya acabamos la pieza. Y. Y pues creo que eso es todo. Ah. Nos falta. Nos falta seleccionar el material. Tiene que ser un. Aluminio. 60. 61. Entonces nos podemos ir aquí en material. Le doy. Clic derecho. Y le doy editar material. Ok. Entonces nos vamos a meter en donde estén los. Aluminios. Una aleación de aluminio. Piquita. Aquí está. Aleación de aluminio. Y vamos a buscar la serie de los 60. Y aquí está un 60. 61. Un T6. Que es comercial. Todos. Bueno. La mayoría de estos son comerciales. Pero. 60. 61. T6. Aquí me dice las propiedades mecánicas. Le doy a aplicar. Y cambio un poco la visualización. Ok. Le doy a cerrar. Cambio un poquito. Se ve un poco diferente. Según las propiedades ópticas. Y. Listo. Eso es todo para este primer ejercicio. Lo vamos a guardar. Y ya con eso. Acabamos. Espero hayan disfrutado de su primer acercamiento. Hacia Solidworks. Y ya. Gracias por ver el video